Imagino al Señor en silencio recorriendo el espacio Sus manos suavemente dando forma a tu figura De pronto te puedo ver dormidita pequeña en unos brazos De padre, de madre sonriente esta locura Yo diría que al nacer tú nacieron las estrellas Nació Venus las marimposas, nació la ternura Adornas ahora la vida, la haces toda tan bella Es como ver de punta a punta el cielo sin la luna oscura Y sé que sos lo mejor que vino la vida Sé que sos solamente una niña Con ganas de beber Con temor a lo que vendrá Pero te digo el Señor En sus brazos te llevará La vida es un minuto vivirla y un segundo vivido Se llora cuando hay que llorar Se ríe para vivir Hay cosas bonitas en ella y en Dios tiene sentido Después de alcanzar nuestros triunfos hay que sonreír Dios te creo con esa forma que a mí tanto me agreda Me gusta si tu pelo está quieto se extiende con el viento Si juegas con la brisa que cae o juegas con tus muñecas Me gusta, me gusta cuando tu mami te cuenta de una a una las pecas Y sé que sos lo mejor que vino la vida Y sé que sos solamente una niña Con ganas de vivir Con temor a lo que vendrá Pero te digo el Señor En sus brazos te llevará Y me doy cuenta que sos Lo mejor que vio la vida Y sé que sos Solamente una niña Solamente una niña Solamente una niña Solamente una niña Gracias por ver el video